La metodología para la escogencia de los diputados por circuito es una cosa y la integración de los circuitos es otra. La integración de los circuitos es un tema netamente constitucional y ahí estaremos a la espera de ver cómo se desarrolla el debate de la reforma constitucional. Pero en lo que respecta al método de selección, nosotros pretendemos utilizar conocimiento, procedimiento científico para obtener el conocimiento necesario para que la comisión esté lo suficientemente ilustrada para tomar una decisión. Es decir, de los distintos métodos de selección que existen, cuál es el que es más equitativo. Recordemos que los tres pilares de esta actualización electoral son la rendición de cuentas, la equidad sobre todo y es importante que seamos equitativos con respecto a la forma en que se hace la adjudicación de las curules. ¿Para qué? Para mantener un balance en la política con transparencia, que es nuestro tercer pilar. Si yo tengo una forma de poder nivelar un poco el juego para que los actores que tienen menor oportunidad de participar participen y tengan una oportunidad, yo pienso que es tarea de esta comisión hacerlo. Es algo que es importante para nosotros. Entonces, vamos a tirar los números, vamos a hacer las corridas necesarias para que se vea entonces, respetando los derechos de las minorías y su participación, la mejor manera de tener entonces un método en los circuitos plurinominales. Ahora, si no se mantuviera la opción en el debate constitucional de los circuitos plurinominales, entonces ya la cosa cambia, entonces ya veríamos cuál va a ser el sistema que vamos a utilizar. El debate en este sentido está acondicionado a lo que se decida ya.